Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo más de Skyrim. Seguimos con el tema de los artefactos daédricos, estamos con la estrella de Azura. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a grabar las dos partes, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, ahora mismo estamos en un punto, o sea, referente al vídeo anterior, llegamos a un punto en que llegamos a esta encrucijada, donde le tenemos que llevar la estrella a Aranea, que es la sacerdotisa esta de Azura, o llevarle la estrella a Nelakar, que era el elfo oscuro este que está en Hibernalia, ¿no? Si se la llevamos a uno u otro, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, tenemos que entrar dentro de la estrella para limpiarla, ¿no? Para quitar a, o sea, matar a Malin. Y lo que tenemos que decidir a quién se la queremos llevar. Yo os voy a enseñar las dos partes. En este vídeo vamos a ver la estrella blanca, ¿vale? Cómo se consigue. Se consigue exactamente igual, solo que hay que llevársela a diferentes personas, ¿no? Entonces, vamos... Bueno, antes de nada, tengo que ir y soltar algunas cosas, ¿vale? Porque voy un poco pesado. Voy a ir un momento a casa. Suelto algunas cosillas que llevo. Y nos dirigimos hacia la capilla de Azura nuevamente y podemos ver, entrar ya y ver, a ver si podemos a la primera hacerlo. Vale, voy a soltar cositas que tengo aquí. Estoy a hacer rota esto, ¿no? Claro. Todo esto fuera. Y mira, las peales también las suelo soltar. Y vamos a soltar dentro, sobre todo, armas y algunas armaduras que llevo que... Para que no me pese tanto la cosa. A ver. Esto no está de misión. Esto sí. Esto también es de misión. Anillo de plata, anillo de... Este no. Armadura, atuendo, bata... No sé. El anillo de muri lo voy a soltar aquí porque... Bueno, voy a ir a llevar el otro de salud. Ahora me lo pondré. Y aquí en las armas vamos a soltar esta daga horca y este mandoble, bueno. Bueno, vamos a soltar ingredientes también, que llevaré unos cuantos. A ver. Sí. Ahí está. Y pociones. Voy a soltar algunas cuantas también porque siempre suelo llevar aquí... Esto no. Esto lo vamos a dejar. La decoración aguante, la suelo dejar. Pero las demás, ¿para qué quiero llevar? Bueno, tenemos aquí respiración. No, esta no. Esta y... Bueno, los venenos sí los dejo. Me suelen ser útiles para aplicar solo a las flachas y demás. Y a ver... Bueno, ya vamos bastante mejor de peso. Esto por sí, bueno, ahora nos acertamos el bastón, el tío este y algunas cosas. Pues es que ya vemos peso, ¿no? De sobra. Vale, veis, entonces nos dan las dos opciones, ¿no? De llevársela aquí a Nelacar. Pero bueno, vamos a ir a la capilla de Azura. Vamos a guardar partida desde ahí. Y desde ahí volvería a coger... La partida para vuelo. Luego grabar la parte de la estrella negra. Vale, vamos a guardar aquí partida. Ah, aquí, justo. Venga, se la damos. Venga, ahí vamos. Venga, vamos. Vale, pues decimos que queremos entrar, si ya estamos listos, claro. Y vamos allá. Mis discípulos me han enviado un alma fresca. Después empezaba. Espera, hay algo distinto en ti. ¿Y quién eres tú para desaviarme? He conquistado la mortalidad misma. He escupido en los ojos de las señorías daédricas. Ahora este es mi reino. He sacrificado demasiado para permitirte que me... Ok, yo lo que hago, lo que voy a hacer es intentar que no me, o sea, esconderme de primera, porque es mi estilo de combate, el sigilo, y bueno, a ver, bueno, vamos a ver si, contento, podemos ir de uno en uno. Vamos a dañar, a ver, un segundo, vamos a envenenar el arco, este mete 14, venga, y vamos a meternos resistencia, magia, fuego, porque esta gente tira de todo. Ya nos han visto, increíble, venga, ahí tú darle, darle al, ahí al palo ese. Venga, mientras que os quedéis ahí, guay, eh. Sí, con mucha suerte. A ver. A ver. Que me cuesta mucho trabajo esquivarlo así, pero bueno. A ver si podemos... Madre mía, este tío. Tomad por saco. A ver, bueno, tenemos aquí un bastón... Una de la enana, mirad, flecha. Ok, bueno, mientras, aquí podemos aprovechar, fijaos que tenemos corazón de Daedra, que nos sirve para la arma daédrica, o sea, lo que sería el equipamiento. No había otro por aquí. Salido dos, bueno. Aquí los daedra aprovecha de coger siempre los corazones, porque son muy, ya os digo, para el tema de las armas daédricas más adelante, cuando tengáis la herrería suya. Mi estrella ha sido restituida, y el alma de Malvin ha quedado depositada en Oblivion. Has cumplido con tu deber, mortal. Tal como era tu destino, ahora eres libre de utilizar mi estrella como creas conveniente. Hasta la vista mortal, debes saber que Azura cuidará de los hilos de tu destino en el crepúsculo. Bien, pues nada, ya tenemos aquí, mirad, sí, a la de Aranea, con su rollo. Bien, pues ya tenemos la estrella de Azura, que sería la estrella blanca, ¿vale? De Azura, y bueno, esta estrella podemos recargarla con almas, y nunca se rompe, ¿no? No es como una gema de alma de estas, que cuando ya la usas, pues se gasta, ¿no? Se rompe. Y bien, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo conseguir la estrella negra de Azura, que es la que yo me quedaría para este personaje. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, y adiós.